Saludos estudiantes, soy el doctor Salvador Ávila Batista, doctor en medicina, especialista de segundo grado en bioquímica clínica, con doctorado en ciencias médicas y categoría docente del profesor titular, voy a dedicar unos instantes a hablar con ustedes acerca de ácidos nucleicos. Para comenzar debemos hacer referencia a que en los nucleótidos la parte correspondiente al anillo del monosacárido se numera con letras o con números, perdón, de primas, para diferenciarlos de los carbonos que tienen la base. Así tendremos carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. Para poder constituir a los ácidos nucleicos, los nucleótidos se unen mediante enlace fosfodiéster. Para formar este enlace fosfodiéster, un nucleótido se coloca convenientemente enfrentando el fosfato que se encuentra en el carbono 5' con el hidroxilo de la posición 3', que no es necesario escribir pero que hemos escrito en este caso para que se pueda ver cómo se produce la reacción. Cuando se produce esta reacción de esterificación se forma una molécula de agua a partir de los átomos que están marcados y se establece el enlace éster entre el grupo fosfato y el carbono 3'. De manera que quedan entonces unidos los dos nucleótidos por este enlace, marcado ahora con la elipse que es el enlace fosfodiéster. La unión de múltiples nucleótidos mediante el enlace fosfodiéster siempre va a permitir que en un extremo quede libre el fosfato de la posición 5' y en el otro extremo tengamos el número de nucleótidos que tengamos unidos por enlace fosfodiéster, estará libre entonces el extremo 3'. Se establece entonces que existe una polaridad para la cadena, un extremo 5' que es donde se encuentra el grupo fosfato y un extremo 3' que es donde está el hidroxilo libre. De manera que esta cadena estaría corriendo entonces en la dirección de 5' hacia 3'. Definimos entonces a los ácidos nucleótidos como polímeros de nucleótidos unidos entre sí por enlace fosfodiéster. Como se conoce, los ácidos nucleicos se subdividen en ácido desoxirribonucleico que es el ADN y ácido ribonucleico que es el ARN. Comenzamos por hablar acerca del ADN. Lo definimos como un polímero de desoxirribonucleótidos unidos entre sí por enlace fosfodiéster. Este ADN tiene un nivel primario que no es más que la secuencia u ordenamiento de los nucleótidos en la cadena polinucleotídica. Existe además un nivel secundario. Este nivel secundario se describe mediante el llamado modelo de Watson y Crick que tiene una importancia considerable para el desarrollo de las ciencias biológicas ya que permitió comprender cómo se transmitía la información genética contenida en las moléculas de ADN. Las características de este modelo en primer lugar plantean que la molécula de ADN está formada por dos cadenas polinucleotídicas. En segundo lugar, que estas dos cadenas se enrollan en espiral formando una doble hélice como esta que estamos mostrando ahora. Aquí las dos cadenas están enrolladas formando la doble hélice. En tercer lugar, se plantea que las dos cadenas son complementarias, lo que significa que si en una de estas cadenas hay timina, en la otra aparece adenina y si en una cadena hay banina, en la otra aparece citosina. Estas bases nitrogenadas, adenina y timina, se enfrentan mediante dos puentes de hidrógeno, se mantienen asociadas por dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la aceitocina establecen entre ellas tres puentes de hidrógeno. La cuarta característica nos dice que las dos cadenas son antiparalelas. Esto significa que si una cadena, como esta que tengo en azul, comienza en tres primas, en el otro lado tendrá el extremo cinco primas y la otra cadena comenzará entonces en cinco primas y terminará en tres primas. Es decir, una cadena corre de tres primas hacia cinco primas y la otra de cinco primas hacia tres primas. Y la quinta característica plantea que las dos cadenas se enrollan plectonémicamente. Esto significa que este tipo de enrollamiento que tienen, donde una pasa primero por detrás y después por delante de la otra, si nosotros quisiéramos separar las dos cadenas, pues tendríamos que desenrollarlas primero. Se separarían simplemente a la ángula. Este modelo atómico tridimensional que estamos mostrando demuestra que la estructura del ADN es considerablemente compleja. Sin embargo, se hace mucho más compleja por el empaquetamiento que experimenta con proteínas. Así tenemos que aquí está representado en este esquema la molécula de ADN en verde y podemos ver cómo se enrolla alrededor de estas esferas que representan a las proteínas básicas histonas. Conjuntamente con esta histona de tipo H1, que es un espaciador, se forma entonces esta estructura nucleoproteínica empaquetada que se conoce con el nombre de nucleosoma. Los nucleosomas se mantienen asociados mediante la molécula de ADN y permanecen sin superenrollarse durante la interfaz. Una vez que comienza la división celular, esta cromatina laxa se empaqueta para formar esta estructura superenrollada que se conoce con el nombre de solenoide. Aquí podemos ver en esta otra representación como la molécula de ADN con sus nucleosomas enrollada alrededor de las histonas se reempaqueta para formar a esta estructura que es el solenoide. Pero continúa el empaquetamiento para formar una superestructura mucho más enrollada que va a dar lugar a los cromosomas, como se aprecia en la siguiente diapositiva. Observen ustedes que acá tenemos la molécula de ADN y podemos apreciar la doble hélice. La hacemos desaparecer para simplificarla. Se enrolla entonces alrededor de las proteínas histonas para constituir los nucleosomas. Continúa repitiéndose el proceso. Y posteriormente esta zona constituida por nucleosomas unidos por la hebra de ADN o por la molécula de ADN se reempaqueta para formar esta estructura que es el solenoide. También la simplificamos aquí para ver cómo ese solenoide formando lazos entra ya a formar la estructura del cromosoma como tal. Pasando a hablar de ARN, podemos definirlos como polímeros de ribonucleótidos unidos entre sí por enlace fosfodiéster. Los ARN se dividen en tres ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Cada uno de ellos con una actividad específica. Vamos entonces por referirnos al ARN mensajero. La misión del ARN mensajero es trasladar la información genética del núcleo al citoplasma para que se puedan formar las proteínas. El ARN de transferencia traslada los aminoácidos a través del citoplasma y los coloca en el sitio exacto que indica el ARN mensajero para formar proteínas. En este ARN de transferencia existe una estructura secundaria que es interesante mencionar. Se conoce como estructura en hoja de trébol. Observen ustedes que se trata de una sola cadena que va desde el extremo tres primas y se va plegando en el espacio para dejar acá en el otro lado el extremo cinco primas. Aquí se forma una estructura en tallo y asa. Como se puede apreciar estos son tallos donde las bases están pareadas y esta es el asa donde no existe pareamiento de base. Eso se repite en estos tres brazos. Observen ustedes que hay dos brazos que son fundamentales para el funcionamiento del ARN de transferencia que son este de acá del extremo tres prima que se conoce como brazo aminoacil y al que se une el aminoácido que va a ser utilizado en la síntesis de proteína. En este caso este ARN de transferencia corresponde a fenilalanina en una levadura y por lo tanto el aminoácido que se va a unir aquí será la fenilalanina. Y en el otro extremo, el extremo opuesto, está el brazo anticodón. Este brazo anticodón contiene un triplete de bases nitrogenadas que es complementario a un codón del mensajero y que permite colocar al aminoácido en el sitio exacto que indica el mensajero para formar la estructura de las proteínas. Este nivel secundario existe en forma tridimensional con esta figura que tenemos acá que se conoce como forma de L invertida y que surge a partir de este nivel secundario que acabamos de describir. El ARN ribosomal sirve como sostén en la síntesis de proteínas. Si observamos las funciones de los tres ARN, vemos que hay un factor común en los tres que es su participación de distintas maneras en la síntesis de proteínas. Para cerrar entonces, comparamos la estructura del ADN y del ARN. Utilizamos como primer elemento de comparación el número de cadenas. En el ADN hay dos cadenas polinucleotíricas, mientras que en el ARN hay una. El monosacárido presente en el ADN es la desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. Las bases nitrogenadas que están en el ADN son adenina, guanina, citosina y timina y está marcado en rojo la timina porque es exclusiva del ADN. Mientras que en el ARN aparecen adenina, guanina, citosina y uracilo y está en rojo el uracilo porque es exclusiva del ARN. En cuanto al peso molecular, es mayor en el ADN y menor en el ARN. La localización celular para el ADN es el núcleo y las mitocondrias, mientras que en el ARN es ubicuo, es decir, se encuentra en todas partes de la célula. Y con respecto a la función biológica, el ADN conserva y transmite la información genética, mientras que el ARN participa de distintas maneras en la síntesis de proteínas. Con esto concluimos esta presentación, esperamos que le haya sido de utilidad y nos despedimos hasta la próxima oportunidad.